Yo te di la tierra y formé tu cuerpo En ti sople vida y te di sustento Vi que estabas solo, te di compañía Paseábamos juntos, tú me conocías Yo te di la tierra sin ninguna enfermedad Y a la muerte nunca te la ibas a encontrar Yo te lo di todo para que fueras feliz Y con tu pecado maldijiste tu vida Y ahora me dices, ¿por qué en la tierra hay tanto dolor? Y tú me culpas, fue tu pecado el que nos separó Tu pecado y mi gloria no pueden ir de la mano Tú la soltaste Tu pecado y mi gloria no pueden ir de la mano Tú la soltaste Yo he dado mi vida Para enamorarte Y que te des cuenta Y poder salvarte Pero si me miras Y tú me desprecias Yo te sigo amando Con todas mis fuerzas Sé que duele el desierto Sin agua cruzando Sé que duele Y el tiempo y angustia al cantar Sé que duele Sé que duele al ver a un ser querido partir Y que piensas que ya no me acuerdo de ti Sé que duele al ver a un ser querido partir Pero más me duele a mí 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 Sé que duele el desierto Sin agua cruza Sé que duele Y al tiempo ya tú te alcanza Sé que duele Sé que duele Al ver a un ser querido partir Y que piensas que ya no me acuerdo de ti Sé que duele Sé que duele Pero más me duele a mí 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 Pero más me duele a mí